¿Sabes compadre? ¿Cómo te fue ahí con las ratas? Tu bodega ahí. Me están a ruñir, ruñir. Todo lo que dejo me lo ruñir. Por las ruñidas, ya me tienen hasta los dedos, los callos de las patas me las tienen ruñidas. Son cabonas esas pinche ratas. A ruñir, ruñir, toda la noche. Chir, chir, chir. ¿A usted sabe que le hace falta? Que hay si les veneno. Dejen que les son veneno. Yo tengo un paro que es bueno para las ratas. Pero a mi me gusta, a mi me gusta divertirme con las ratas. Porque imagínate nomás. Están por ratones y dejarlos solos así. Echeles veneno. Venden las chichas esas para que te vieras con las ratas. Es que venden que es poner así. Lleguenle, vamos a mirar que se mira. Ahorita vas a ver. A mi me gustó como ese. Porque la otra vez me miró una rata y la miró. Me miró los ojos. Me estaba mirando a los ojos. Era una rata cargada. Era una rata cargada y iba a tener un ratoncito. Mira, aquí hay esas pistas para que te chifes ratas, ratones, las huesores. Todo. La rata está cargada. Yo quiero algo porque la rata está cargada. Y me está rollo toda la noche. Vamos a ver que se miran. A ver que se miran. Yo tenía hieleras para los hielos. Está ahí un bote de esas de las ratas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nomás a los sonsos les vamos a dar. Muy bien. ¿Qué ordenes? Me mandaron aquí y me dicen que vendes pisponeras. Esas pistolas. Hay un problema de ratas. Hay ratones. Hay ratones. Ratas y ratones. Y las ratas están yendo a mi cocina y me ruñen todo. El otro día en mi catre me traían los dedos meñiques. Yo tengo arrucanetes y tengo callos. Y me lo ruñen así porque huele como a quesillo fresco. Pero es por el dedo. Y me lo ruñen. Me arde donde le piso. Y el detalle. Mis nuevos botines ya tienen mordiditas. Y es una ratotota. Está así. Así la rota. Pues mire. Tenemos varias opciones para su problema. Tenemos rifles. Pistolas. Arcos. Ballestas. Resorteras. Tengo de la gris y pintita de campo. Pero la más latosa es la pintita de campo. Algo con lo que le pueda pegar. De rata por rata por rata. Un rifle como ve. O un arco. Un arco está quebrón. Pero yo era buenísimo en mis tiempos. Para tirar con el arco. A las lagarticas hacía huele y huele. Y lagarticas en todas las ercas. Tres también uno de esos. ¿Qué le parece una resorterita? Me gustan más las galetín y norqueta de fresno. Están más buenas. Pruebala le va a gustar. ¿Y haces qué? ¿Para tirar la munición? No, yo haces tirar con piedra de río. No. Tráganme unas piedras. ¿Cuáles son los pelos? Compadrín. Dicen que con estas perlitas peguen un catorrezo más bueno. Se acopan piedras de río. Es lo que yo dije. Se acopan piedras de río. Se acopan piedras de río. Unas pedernales para que vuelen chispas. Ándale. Ahora si. Están en mi mitad cuchillo. A ver. Échase por ahí. ¿Te acuerdas de la rata cabona que te estaba...? ¿De la pintita o de la gris? De la gris. Porque las gris están más feas que las pintas. ¿De la que estaba cargada? No, las pintas de repente están medio bonitillas. ¿Son amigables? Sí. ¿Te acuerdas de la rata cabona que te estaba...? Pero la gris, ¿no? te dije si la pinta está medio bonitita a veces acuérdate ay wey me di en la cola llevo dos ratas una mediana una grande otra chica y otra medio chica una chica empiana a ver en caso de que se me atraviese una rata ahora si se la cargó el payasito cuchillería Gerber este machete este una de mis ratas por ti tiene mucho lazo a mi me gustan así y luego como tienen punta las ratas vuelan para arriba si si hay tambien agarrate y llévatelo para allá a ver por aqui tenemos de gusta la cacería de ratas nomas tenemos binoculares para que alcance a ver las ratas desde lejos pensé que eran cantifloras dobles pero desde cuando por un decir si miro una rata por allá en ese monte y que si que se va pelando y que lleve unos trikis ahí de mi casa y le hago ancilla lo miro para reconocer cuan es si dame una grande porque no lo vas a creer tu para que veas y mires que las ratas son cabronas mira lo que me haya el otro día ahí en su casita mira pregúntale güey yo no lo que tallaste hasta el otro día y para que se me digan que las ratas son bien cholas ahí es todo mira ven para que veas a ver déjame arrimo mira si lo que tienes ahí en tu rancho mejor para pescar una rata si sirven para servirán para eso si como no si les avientas así casi medio roñidito para que diga nadie del que yo traigo y donde lejabas traes dos ratas por tiro ay güey ir y no mas estamos desmantelando la tierra no se para que sirve pero quiero ver si ahora si compadre esas ratas y ratones no se las van a clamar van a volar pelos ahora oh güey pelos y colas y todo oh imagínate compadre donde les llegue el chisme a las ratas de todos los triquis que compadre no le van a correr ni de la bodega van a alcanzar a salir imagínate y no son casi ni mi total si si ay como ahora si